Yeah, Norbert Producciones, para mi steak, aquí mi sacrificio de sangre, sangres Ángeles caen, amapolas se marchitan, tengo un plan que es destruir el mundo y pienso ponerlo en práctica Senseis lo meditan, nadie lo evita, si no te incita flipa con la esvástica, en más sesiones ¿Cuál es el nombre? Dilo, Norbert Producciones, si quieres visitar otras dimensiones Deja que te asombre, creador de sensaciones Creo que veo tu nada al play, que yo golpeo al igual que Cassius Clay Fernan susurra al oído del rey, aquí mi sacrificio de sangre, paso mi steak No, no sé si te extrañas, si él me lo pidiera mataría a mi hijo en la cima de la montaña Ahora te las apañas, si por el río siempre circularon pirañas y nadie te acompaña No entendéis que me mantenga ausente, ni tú eres un oráculo, ni yo soy un vidente Ni tú eres culpable, ni yo soy inocente, pero si soy Dios, tú debes ser la serpiente Asiente, siente, que por tus penas ya corre el veneno y miente, miente Que no es suficiente pa' engañar al nazareno, vienen con antorchas pero tampoco les temo Y es que me da mucha pena, que vendáis a todo chus por un puñado de monedas Si quieren luchar, que bajen conmigo a la arena, no se salvan ni rezando a María Magdalena Nada es suficiente y muchos hace poco, loco por ella, la botella y el foco La luz de las estrellas la que invoco, nadie te socorre, si eso corre que no me equivoco Desemboco rap sobre la instrumental, rechazo la maldición de esos ojos de cristal Vestido de azul asistiré a su funeral, una vez en por muerta la rima cambiará su forma En torno a tus párpados, urnas con cenizas en baldas no solo adornan Intenta recordarlo, el prisón no sobrevino con retardo ¿A quién evitará el nacimiento de este bastardo? Resultó largo el camino, no sé lo que hice pero la muerte no quiere dormir conmigo La soledad hoy será mi único testigo y es que aún uso la palabra para ofreceros abrigo ¿Quién parará nuestra triada? Muerte asegurada, cada oveja descarriada Porque expulso a Dios al hombre del Edén Si fue para la que cogió la manzana Solo mi ideología infiel es la que me somete Estaba encarcelada pero rompí los grilletes Represento el 797, me siento esperando la llegada de los cuatro jinetes